Señores pues estamos aquí todavía en lo que es este bonito lugar, lo que viene siendo el PXP Un lugar en el cual se da la cita de todo lo que viene siendo para la cuestión del todoterreno 4x4 Hoy, hoy la cita es para el tema del 4x4 en el Lodo Nos vamos a ir, nos vamos a ir por allá con este joven, el Pepe que está entre la gente Está platicando, está viendo, está entre la gente en estos momentos Y quiero decirle que en todo lo que es más de mil personas ya en la cita En este instante estaremos mandando, al palo ustedes verán lo que es este escenario Y obviamente más de 22 corredores, les comento, el que gane 2 de 3 va pasando Y bueno, nos vamos a ir en estos instantes a lo que es con José Que está entrevistando a la gente y está entre la gente para que usted vea, que nos tienes que decir Pepe Gracias Renato por mandar aquí a nuestros patrocinadores que estamos aquí totalmente en vivo Como usted se puede dar cuenta señores, estamos viendo atrás de mí Pues bastantes personas que se dejaron venir a este evento, gran evento off-road Señores, estamos viendo en este momento que están a punto de salir unas personas por ahí de encenada Pero me están comentando que se va a repetir el tiro Vamos con mi compañero Renato Rodríguez No, 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 no Ok, seguimos conmigo señores Gracias, gracias por allá en cabina que me están avisando Pero ahora sí, se pone listo mi compañero Renato Y vamos con él, vamos con él Seguimos aquí, nos comentaba Pepe De todo un poco lo que se vive aquí Estamos viendo así a nuestro estado Uno de los organizadores, quiero decirle que bueno La cuestión es que se venga a divertir Vemos hoy en día que en un ambiente muy familiar Hay unas zonas donde, bueno, aprovechó gente En el tema de lo que viene siendo la carnita asada Organizándose un sector importante Se calcula que todavía en la parte de la entrada sigue llegando gente Usted verá, en los alrededores por ahí está lo que es la gran cantidad de gente Hay una gran sección de lo que es Tecate La gente que quiera Hay tostilocos Hay información también para todo lo que se le encarga Si usted necesita algo para lo que viene siendo su equipo de sus carros Arreglarlo Y muy importante Nos vamos a ir ahorita a la sección de Rockstar En unos minutos más Y vamos a regresar a ver que más tiene que decir Pepe, vamos a seguir Nos vamos a ir a Rockstar El escenario donde está todo Todo con sus carros Y que nos platica los de Rockstar Regresamos Seguimos Gracias Renato por mandar aquí a otra transmisión Señores, estamos a punto de que se venga otra Otra Pues una réplica le van a dar al jugador Me están comentando Por ahí ya se están alineando En el carril En el carril que debe de ir Por ahí había alguna confusión Le comentaban Que se tenía que alinear en el carril En el carril izquierdo Ya se están alineando en este momento Están a punto de salir Por ahí ya está ansioso Salir la Cherokee 4x4 por ahí El pistachón se está alistando también Se mete un poco A la pista Por aquí el 4x4 Cherokee Ya está listo Está ansioso por salir Y... Y... Por ahí están saliendo el lavanderado También se desespera un poco Se alinean, se alinean Estamos viendo por ahí las imágenes Gracias Oscar Por ahí en la cámara número 1 Está tomando las imágenes Que usted está viendo en este momento también Los patrocinadores Muchísimas gracias por patrocinar este gran evento Aquí en Pabellón Rosarito Como usted se puede dar cuenta Estamos a punto De que arranque esta Esta carrera Aquí en Pabellón Rosarito Arrancan señores En este momento Por ahí el pistachón se queda Se queda Se queda el pistachón 4x4 Por ahí le dan La carrera Al pistachón Hay una pequeña confusión Pero Se la lleva El pistachón señores El pistachón se lleva esta carrera señores Vamos con mi compañero Renato Rodríguez Que nos comente Un poco Sobre las acciones De esta De estas De esta carrera señores El pistachón se la lleva En este momento En este momento Vivo las imágenes Gracias a nuestro camarón Señores Pero Que buena carrera estamos viendo Vamos con mi compañero Renato Rodríguez Que se encuentra Por aquel lado del estudio Señores Pues estamos aquí Con el caballero ¿Cuál es tu nombre? José Gordillo José Gran participación De corredores que vienen En Senada, Tijuana Y obviamente Playa de Rosarito Una gran cantidad Que se da cita en el PXP Aquí en Playa de Rosarito Platica un poquito De este evento Claro que sí Tenemos a la participación De gente de Ensenada De Estados Unidos Está gente de Igual de Tijuana Y de aquí de Playa de Rosarito Tenemos ahorita Inscritos 24 participantes Que son los que están Concursando ahorita En estos momentos Y estamos ahorita En la primera eliminatoria Seguimos Seguimos aquí Pues en el Lodo Y los esperamos El próximo Primero de Abril Tendremos la segunda Competencia de Rancones En Lodo Aquí mismo Así es También Yo sé que Un momento emotivo Hace rato Un compañero Esta comunidad Se fue Ya no están Contra los otros Este Platicanos un poquito De este compañero Si Este camarada Pues Era de Club Raptors Desgraciadamente Tuvo un problema De salud Y Estuvo un tiempo Internado Lo estuvimos apoyando Con la presencia En el hospital Y todo Y pues desgraciadamente Nos dejaron la noticia Que falleció El día de hoy A las 11 de la mañana Pues bueno señores Con esa parte Pero quiero decirle Un ambiente muy familiar Canal 54 y 95 Presente en este evento Algo más que les quieras decir A la comunidad Que nos está viendo Para lo que viene siendo Tijuana Playa de Rosarito Y a través de internet Pues Que vengan Que así están Nuestros eventos Ya que Como tú lo dices Son 100% familiar Este ambiente es sano Aquí podemos venir A pasar un fin de semana Con la familia Y pues disfrutar De 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 este Parque Extremo Para un Rosarito Que nos están apoyando Muy bien Muchas gracias Adiós Seguimos Nos vamos a ir con Pepe Que tiene más Más que platicar Seguimos en este Lo que es un programa especial En el PXP Parque Extremo De Plaza Pabellón Vámonos Pepe Gracias Renato Gracias Renato También Muchas gracias A la persona Que te entrevistaste En este momento Arranca la siguiente Carrera Marroquín Contra la Cherokee G Por ahí No Se la lleva Se la lleva Me comenta Marroquín Se la lleva En este momento Me están comentando Señores Una Espectacular Carrera Estamos viendo Aquí En Pabellón Rosarito Por ahí Se está alineando Para la siguiente ronda Se están alineando Para la siguiente ronda En este momento El juez Hicieron cambio Hicieron cambio De abanderado Ya que por ahí Nos comentaban Que no se sabían Las reglas del juego Ya que Cuando uno De los Competidores Llega a la meta Se tiene que levantar Una bandera De De salida Señores Y por ahí Hicieron ese Pequeño cambio Pero Renato nos tiene Más Información Sobre esto Nos quedamos Un ratito más Nos quedamos Un ratito más Porque Están a punto De arrancar Están a punto De arrancar Ahorita Se están alineando En este momento Ahí están Ahí en usted De las imágenes Están alineando Para Para que se dé El banderazo De arranque En este momento Por ahí Están desesperados Por salir Los competidores Vamos Vamos Que salgan Que salgan A la gente Ahí está señores Estamos allá Estamos allá Con Pepe Bueno Estamos al arranque En este momento Con del Jeep Se adelanta Por muchísimo Por aquí También El nuevo banderado Le da El gane A la Cherokee Café Por allá Se van a dar la vuelta Un extraordinario escenario Y seguimos aquí Y seguimos aquí En este lugar Quiero decirles Que este es patrocinador De este evento Obviamente Plaza Pabellón Papas Envir Rockstar Y obviamente Este evento Es traído por varios Organizadores Anteriormente Estuvo platicando conmigo Caballeros Que está organizando A cada uno De los corredores Que se dan cita En este También Obviamente El apoyo Del sector turístico A través de César Rivera Y los apoyos Que se dan Por medio De todo Toda la gente También de Cuervos Motocross El cual El próximo 4 de marzo No se pierda El siguiente evento Aquí En lo que es El Parque Extremo Te vamos a estar informando En el siguiente corte Nos vamos a ir Creo ya A lo que es Un corte comercial Usted está viendo CNR Deportes Un programa especial En el PXP Parque Extremo De Plaza Pabellón Un prensa Parque Extremo De Plaza Pabellón De Plaza Pabellón De Plaza Pabellón De Plaza Pabellón